¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ala! ¡A tomar por culo tu Pokémon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las normas Son las normas Y A pesar de que De que Lo normal habría sido Que el NPC fallara el fisura Porque habría sido lo normal Lo que nos habría pasado a ti y a mi La muerte fue por Por un KO Porque es lo que hace el fisura Al igual que el guillotina y cualquier otro Otro ataque, el frío polar Que si le das de lleno a un Pokémon Del oponente con ese ataque Pues lo fulminas de un puñetero golpe Y eso fue lo que le pasó ayer a Tata Por lo que esta muerte No la puedo tomar como trampa Porque eso es lo que hace el fisura Que se carga cualquier Pokémon Que salga O sea, cualquier Pokémon que reciba Dicho ataque, así que lamentablemente Tata Lo siento en el alma Lo siento muchísimo No sabes cuánto lo lamento Pero Vamos a tener que decirte adiós Vamos a tener que decirte adiós Todos y cada uno de nosotros Puta mierda, tronco Puta mierda Puta mierda En fin, Tati Muchas gracias por Por tu ayuda Ha sido una magnífica compañera Y Esperamos Esperamos que descases en paz En los campos elíseos No nada Primera muerte oficial De De Pokémon amarillo Pícalo Y encima Por culpa de un puto fisura Encima por culpa De un puto fisura Con dos cojones Y tenía que ser a la Tata Tenía que ser a la Tata Tenía que ser a la Tata No podía ser a otro Pokémon No, tenía que ser a la Tata Dios Vale, pues a ver Creo que voy a sacar a ¿Cómo? ¿Quién era el? Odis ¿Quién era Odis? A ver, Nexo Geos es Sandryu No, 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 no Nada de Nada de Sandryu En lo que va de serie O sea, no No, no No más Sandryu aquí Los Sandryu ya Desde hoy quedan Prohibidísimos En esta serie Eh, a ver Michael ¿Tú quién eras? Ah, no Este es Abra Aunque hostias Abra Abra puede estar bien Abra Abra puede estar De hecho Puede estar De puta madre Para Para el cuarto líder De gimnasio Si conseguimos Tenerlo Evolucionado Y con Ataques de tipo Psíquico Abra Nos puede rentar Bastante No, lo siguiente En el cuarto combate De gimnasio Así que sí He decidido Michael Te vienes con nosotros Listo Ya está Michael Bienvenido Espero que Nos puedas rentar Bastante En lo que va De serie Vale Vamos a colocar A Michael De hecho El primero Vale Para que vaya ganando Algo de experiencia Lo malo de Abra Es que Hasta que no evolucione A A cada Abra Pues A Abra le pasa lo mismo Que a Magikar Que es una mierda De Pokémon Que no te va a servir Para nada Salvo que quieras Usarte el transporte Y regresar A un centro Pokémon Al último centro Pokémon Que hayas visitado Pero por lo demás Abra es un asco No me va a servir Para nada No me va a servir Para nada Salvo para eso Para hacer el teletransporte Y ala Arreando Arreando Miri Arreando millas Así Mierda Necesito el corte Tío Necesito el corte Necesito el puto corte Coño Vale pues Lore Te toca Bonita Te toca Bonita Bonita Mía Luego ya Si acaso Consigues llegar Con vida A la liga Pokémon Pues yo que sé Usaré El Pikasab Y te quitaré El corte Por cualquier otro ataque Pero de momento Voy a tener que Tirar contigo De cortes Que tirar a Lore No me queda otra ¿Qué le quito? Voy a quitar el gruñido Por ejemplo Y fuera Ya está Vale pues a ver Hacemos corte con Lore Eso es Y a ver Contigo que me enfrenté Contigo también Ahí está el desgraciado De mierda Que por su culpa Por tu puta culpa Cabrón de mierda Por tu puta culpa Perdí a Tata Perdí a la Tata Asqueroso Cago en tu vida Con esta también me enfrenté Fuera de cámara Así que bueno Vamos a ver si aquí Capturamos Un nuevo Pokémon salvaje Vamos a colocar a Gamer De momento el primero Porque por algo Gamer tiene El Onda Trueno Capturamos al primer Pokémon De ruta Y después Seguimos con el viaje A ver que nos aparece por aquí Vamos a ver Venga De un buen Pokémon Primer Pokémon De ruta Que es Uhhh Ratata Ya tengo a Ratata Dame otro Pokémon Que no tenga Por favor Nidora Nembra Vale 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 Nidora Nembra Lo acepto A ver Nidora Nembra Y Nidora Macho Se consideran Especies distintas De acuerdo Así que Nidora Nembra Cuenta como primer Pokémon De ruta Así que vamos a capturar Este Nidora Nembra Vamos a lanzarle primero El Onda Trueno Para paralizar este Nidora Perfecto Placaje Me quita mierda Y vamos a lanzarle la Tengo que una Super Bowl Vamos a lanzarle la Super Bowl A este Nidora Nembra Venga Captúrate Captúrate Vamos Uno Dos ¿En serio? Ataque rápido Gol patada Hostias Cuidado Vale Siguiente ataque rápido ¡Nótelo! ¿Cómo lo he visto? Madre mía ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo he visto? Tío ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo he visto? Vamos a cambiar He visto ya a Gamer Quitándose a Nidora Nembra De en medio Con el Con el puto crítico Ya Lo que me faltaba Ya Ya Lo que me faltaba Para colocar la guinda Sobre el pastel A esta serie Y ya Cancelarla completamente Ya lo que me faltaría Lo que me faltaría Vamos a lanzarle a Pokéball Venga vamos Ahora sí Nidora Nembra Capturado Perfecto Muy bien Eh Por cierto Lobitos Disculpad si se escucha de fondo Ruido como de un motor ¿No? Si se escucha así De vez en cuando Pero es que El ventilador de mi ordenador Es una puta mierda Porque es una puta mierda Y no deja de hacer ruido Ni siquiera cuando grabo Así que Disculpadme por eso Bueno Vamos al problema De este nido de la hembra Por supuesto Y ya sé Que mote va a recibir Este nido de la hembra En honor a nuestra querida Tati-chan Porque Se nos fue Por culpa de un maldito fisura A este nido de la hembra Le vamos a poner De mote WeQ De WeQ Ahí está Pues nada WeQ Bienvenida Aunque de momento Te vas a caer en el PC Porque teniendo ya conmigo A Nido King Aquí quiero yo A otro A otro Pokémon tipo Veneno tipo tierra Vamos a colocar Ahora sí A Mike en el primero A ver Juego ¿Te portas o no? Cambio Así Y voy a intentar Ir lo menos posible Con Gamer Porque ya está El pobre Bastante tocadito Y no quiero perder a Gamer Porque si pierdo a Gamer Automáticamente Pierdo el bloque Automáticamente Pierdo este Puta mierda De lo que Vale Aquí hay un montañero Vamos a pelear con él Y así Hacemos que Abra Gane algo de experiencia Ja 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 Vamos pequeñajo Venga Un momento Aquí llamas tu pequeñajo Montañero Montañero Aquí llamas tu pequeñajo Vale Giodud nivel 21 Vamos a ir con Romy Vamos Ya solamente Faltaría Ya solamente faltaría Que ese Giodud Tuviese también El puto fisura Y ya vamos Es que Me amputo los huevos Con una cuchara sopera Ya lo que faltaría Ya lo que faltaría Ya lo que faltaría Lanzarrocas ¿Sabes lo que nos quita Lanzarrocas? Uf Bueno quita bastante Bueno de todos modos Con el siguiente rayo burbuja Romy Y siguiente Onix Seguimos con Romy Si vamos a seguir con Romy No me la quiero jugar Rayo burbuja Muerte Lanzarrocas Joder Con los putos lanzarrocas Madre mía Bueno por lo menos Romy Suba al nivel 17 Algo es algo Muy bien Y ya está Derrotamos a Montañero Ja 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 Me has ganado Si te he ganado Y Sabéis que Lobitas y Lobitos Aunque al hacer esto Romy Tarde más tiempo En aprender El resto de ataques Creo que Como es el dicho Situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas Vamos a dejar Que Romy Evolucione A Wartortel Y creo que también Voy a hacer lo mismo Con Lore Ha llegado la hora Tanto de que Romy Como Lore Evolucionen a Charmeleon Y a Wartortel No nos queda otra Tenemos que ir A muerte O sea A muerte Con nuestro equipo Volverlos Más fuertes Lo antes posible Así que Romy Vamos a ello Hora de evolucionar Vamos allá Y disculpad que ya he tardado en decirlo Pero la familia Pero la familia me ha interrumpido Como de costumbre Bueno no importa Lo digo ahora ¡Ay! Nuestra Romita Que se nos hace Mayor Por fin Tenemos a Romy Evolucionada En Wartortel Voy a pelear con él Adelante 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 mi super Bicho Pokémon ¿Tienes un Pokémon Bicho? ¿Qué Pokémon es? ¿Qué Pokémon es? Caterpie Bueno Si es un Caterpie Tampoco Tampoco pasa nada Vamos a ir con Espérate Por si acaso Por si acaso Es que quiero sacar a Lore En turno limpio Así que vamos con Juanmi Vamos a ir con Juanmi La caja Me quita puta mierda Obviamente Vamos con Cornada Cornada Y ahora si Ese Caterpie Derrotado Perfecto Bien Siguiente Poké Weedle Voy a seguir con Juanmi Porque ese Weedle Me puede envenenar Puede envenenarme a Lore Y no quiero eso Perfecto Weedle muerto Con el criticazo De Juanmi Y siguiente Pokémon Penon Joder Vamos de Guatemala ¡Ay! Coños Se me había Puesto a ronca La garganta ¡Qué coño! ¡Ah! Mucho mejor Tío, se me había puesto La garganta ronca No sé qué coño Le ha pasado a mi garganta What the fuck Bueno, lo que decía Venonat Vamos con Lore Pero Cuidado con ese Venonat Cuidado con ese Venonat A ver Ascuas Son más rápidos Que ese Venonat Lo cual me sorprende Bastante Y le quitamos Bastante con el crítico Lo cual es de agradecer Muy bien Lore Y a ver Que nos hace Placaje Si nos hace Placaje No pasa nada Ahora sí que pasa ¡Ahora sí que pasa! ¿Por qué me fallas El Ascuas? Lore Lore por Dios Lore por Dios Vale, no me la juego Vamos con arañazo Y ese Venonat Muerto Bueno, por lo menos Por lo menos Lore se ha quitado A Venonat de en medio Menos mal Menos mal Y encima Lore sube al nivel 17 Por tanto Ahora Es el turno de Lore De evolucionar A mi Pokémon favorito Le damos al cazabichos Este asqueroso ¡Mis bichos! Sí, sí Tus bichos Tus bichos De mierda Bueno Y ahora sí que sí Lobitos Lore-chan Va a evolucionar A Charmeleon Así que ¡Vamos allá! ¡Ay! Nuestra Lore Que se nos hace Más short Ahí está Perfecto Ya tenemos A Charmeleon Con nosotros Mi Pokémon favorito Y hostias Que aquí había otro Entrenador Cuidado, eh Cuidado A ver qué nos hace Tomaré el túnel roca Para ir a Pueblo Lavanda Sí, es lo que tenemos Nosotros pensado hacer Joder, cuatro Pokémon ¿A dónde vas? Que tiene cuatro Pokémon ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La concha de su madre Vamos Voy a tener que tirar de Juanmi Tío Es que El resto de mi equipo Los tenemos hechos polvo Los tenemos hechos papilla Tengo que tirar de Juanmi Obligatoriamente, tío Vale Siguiente doble patada Se lo carga Es que Aun teniendo a Charmeleon Y a Wartortle Tanto Romy como Lore Están hechas polvo Las dos Voy a tener que tirar de Juanmi Y... Estoy pensando en regresar Al centro Pokémon, eh Vale Hostia, Diglett Cuidado con Diglett Cuidado con Diglett Como tenga algún ataque Tipo Tierra Como tenga Excavar o algo Voy a tener que cambiar Rápidamente por... Por Pichiotto A ver, Cornada Toma Pues no ha hecho falta Con el Cornada Juanmi se ha cargado a Diglett Muy bien Vale Siguiente Ekans Ekans No, voy a seguir Voy a seguir con Juanmi Voy a seguir con Juanmi Porque no me queda otra No me queda otra Golpe Vamos con golpe a muerte Y Ekans muerto Bien Y Juanmi sube al nivel 27 Perfecto Voy a hacer una cosa ahora Sandryu Joder El que faltaba El que faltaba Sí Vamos a sacar a Michael Para que gane algo de experiencia Por Dios Por Dios Que este Por favor, eh Sandryu No me toques los huevos, eh Sandryu No me toques los cojones No tengas fisura Por favor Que no tenga fisura Vale Cuchillada Bueno Nos quita poco Aun haciéndonos crítico Eh Golpe a muerte Golpe a muerte Es que no me la juego Golpe a muerte Vale Golpe y ya está Sandryu muerto Tío Después de lo que pasó ayer Es que Ya no me fío de los putos Sandryu Ya no me fío de los putos Sandryu No me fío pero para una mierda No me fío una mierda Soy muy malo Buah No El 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 asqueroso Que nos encontramos ayer El domador De su Sandryu Ese sí que es Ese sí que es malo Ese sí que es malo Por cierto Este no es el que decía lo de Tengo que recoger algo Que no sea bicho Para ser más fuerte Ah, no, no Esto no es Esto no es Vale Pues vamos corriendo al centro Pokémon Con el teletransporte de Michael Porque tenemos que Vamos Tenemos que curar al equipo A todo el equipo Básicamente Porque si no es que no vamos a hacer una mierda Tío No vamos a hacer una mierda A este paso Vamos a Vamos a llegar El año que viene A Pueblo Lavanda Tío No me jodas Joder Telita ¿Cómo están aquí los Pokémon de De la gente? La leche A ver ¿Cómo se me enfrenté? Con este también A ver ¿Por dónde es? Por aquí Vale Y aquí hay un montañero Bueno Ahora que ya tenemos a Romy Curada Y encima evolucionada En War Tortle Ahora debería darnos Buenos resultados Contra los Pokémon de tipo Roca y Tierra Que nos saque el montañero Así que vamos allá ¡Ja ja! No es que seas muy duro Bueno Eso habrá que verlo A ver Montañerito ¿Qué me sacas? Guío tú Vale Pues lo dicho Vamos con Romina A muerte ¿Dónde estás? Bonita Aquí Venga Romy Adelante Lanzarrocas Ahora deberías aguantármelo mejor Bueno Más o menos Rayo Burbuja Ahora es más rápida Romy que Giodud Y muerto Vale Bien 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 Algo es algo Mike a nivel 12 Me parece que es al nivel 15 Creo Cuando Abra Cuando Abra evoluciona Cadabra Creo que es al nivel 15 A lo mejor me equivoco Pero me suena a que es al nivel 15 Cuando evoluciona Abra A Cadabra Vale Siguiente Machop Vale Aquí voy a tener que cambiar Porque Romy No puede hacer nada contra Machop Vamos a cambiar Y vamos con Vamos otra vez con Michael Para que gane experiencia Y ahora cambiamos A Juanmi Porque al ser Al ser tipo veneno Deberá aguantar Bien De hecho aguanta muy bien El tipo lucha Venga Golpe y Hola ¿En serio? Aguanta el golpe Bueno ya está Machop fuera Ya está No pasa nada No pasa nada Vale Siguiente Giotub Vamos a cambiar Vamos con Romy Directamente Rayo burbuja Y a tu casa A ver si Romy Sube al nivel 18 Si Efectivamente Romy sube al nivel 18 Muy bien Genial Épico ¿Qué es eso? Es Romy-chan Que acaba de patearte El trasero Con su potente Rayo burbuja Bien Aquí hay otra entrenadora A ver Uh Perfecto Puedo torearla Genial Vale Esto no sé si es ruta nueva Quiero comprobarlo No Poción no Mapa pueblo A ver Estamos en la Ruta A ver Aquí Ruta 10 Tunel roca Ruta 9 Vale En este caso Esta es nueva ruta Aquí podemos capturar Un nuevo Pokémon salvaje Pues nada Gamer Colócate Colócate Que vas a lanzar Un Onda trono Al primer Pokémon Que nos aparezca Y así Tener más posibilidades De capturarlo No A ver que nos aparece Primer Pokémon De ruta Que es un Magnemite El retorno De Gustavito Bueno Magnemite Magnetón No sé que tal Nos rentaría En esta generación Porque O sea Magnetón es Es eléctrico Puro Y para colmo No tiene La habilidad Levitación Bueno De hecho Me parece que Magnemite No tiene Levitación Pues sí No me acuerdo Así que bueno No sé No sé cómo nos rentará Tener a Magnetón Con nosotros Pero bueno Yo lo voy a capturar Igualmente Vamos con el Onda Trueno Ahí está Placaje Que nos quita Mierda Ataque rápido Vale Paralizado Ataque rápido Perfecto Así en amarillo Y paralizado Ese Magnemite Tiene que dejarse Capturar Tiene Que dejarse Capturar Por favor Captúrate Magnemite O sea Uno Dos Tres Y Capturado Perfecto Bien Ya está Ya está Ya está Magnemite Ya es nuestro Excelente Vale ¿Quieres poner el mote A tu Magnemite? Por supuesto A ver Que he hecho un vistazo A la lista de los motes A ver Quien es el afortunado O afortunada Que se lleva su nombre Para este Magnemite Vale Ya lo he decidido Por petición De la suscriptora Lorena Ojo No confundir Con Lorechan Con mi Bella y hermosa Lorechan Esta es otra Lorena Este Magnemite Futuro Magneton Se va a llamar Lorena Ahí está Pues nada Lorena Bienvenida con nosotros Aunque de momento De momento Te vas a quedar En el PC de las reservas Pues nada Llegamos finalmente Al centro Pokémon A las puertas Del túnel roca Y creo que aquí Lo voy a dejar por hoy Aquí lo voy a dejar por hoy En que bueno Espérate Ahí abajo Hay una entrenadora Así que vamos a A curar al equipo Y vamos a pelear Contra Contra esta Entrenadora Que hay aquí Y ya mañana Vamos al túnel roca A ver He estado Varias veces En un gimnasio Pokémon Y perdí siempre Pues hoy también Vas a perder Te lo aseguro A ver que nos sacas Un Jigglypuff Un Jigglypuff Jigglypuff Que en el trailer De Detective Pikachu Daba bastante mal rollo El Jigglypuff Que aparecía ahí Todo lleno de pelos No sé Yo lo habría Yo lo habría dejado Como una bolita de goma De color rosa Como Kirby Pero no con pelos Pelos El mechón Que tiene ahí En la cabeza Como si fuera El tupé de Elvis Pero ya está No más pelo Para el pobre Jigglypuff Bueno Onda Truna Vamos a paralizar Este Jigglypuff Vamos a putearle un poquito Paralizándole Ahí está Ahí paralizado Perfecto Vamos con Impact Truna a muerte Venga gamer A ver que tal Anulación A ver que nos anula Impact Truna Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Portazo Portazo Que te crió Uy En rojo Bueno no importa Rematamos con ataque rápido Y a tu puta casa Jigglypuff Jeje Perfecto Pika Perfecto querido gamer Vale Siguiente Clefairy Vale Vamos a cambiar Vamos con Lore Vamos a estrenar A Lore Recién Evolucionada HR Million Y vamos con Velasco A esa muerte Venga ¿Dónde está Mi querido Fire Voy a agarrar A Fire Voy a agarrar A Fire Ven aquí Fire Lore Tengo a Fire Aunque no se vea Tengo a Fire Aquí conmigo Aquí Aquí En mis manitas Vamos Fire Fire Por favor Dale Dale suerte A A Lore Chan A este A este Charmeleon Que es de tu misma especie Dale toda la suerte Del mundo A Lore Chan Para que se cargue A ese Clefairy Por favor Vamos con Asquaz A ver si con un poquito De suerte Hacemos que se queme Ese Clefairy Estaría muy bien Es que le quitamos Muy poquito Con el Con el Asquaz Clefairy Tiene bastante Defensa especial ¿O qué? ¿Quién resiste Un Asquaz De Charmeleon O sea No de Charmander Sino de Charmeleon Directamente Joder Joder Bueno Pero ahora sí Poco a poquito Hostia Doble bofetón Cuidado Cuidado con el doble bofetón Cuidado Asquaz Gruñido Bueno Mientras que me haga Gruñido No pasa nada Asquaz De nuevo Al un crítico Por favor Canto No me toquen los huevos No me toquen los huevos Tío En serio Ahora un puto canto De verdad Vete a cagar Coño Vete a cagar Y no tengo nada Para despertar La verdad Nada No tengo una puta mierda No tengo una puta mierda Tengo una poción Pero A ver si consigo Que Lore Chan Se despierte Es que le queda Nada Un toquecito Un toquecito Para que Para que Clefairy Muera Lore Despierta Ahí está Perfecto Hostia Doble bofetón Otra vez No 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 Por favor Ya está bien Ya está bien De los doble bofetón Por favor Vale Bueno Ahora si ha sido un doble bofetón Porque me ha atacado dos veces Asquaz Y a tu puta casa Vamos Largo ya de aquí Pesar Clefairy pesao O pesa Lo que sea Da igual Bueno Lo importante es que Lore Chan Se carga a ese Clefairy Y Hostia No subí al nivel 18 Pensaba que subiría al nivel 18 Bueno Ya subirá al nivel 18 No pasa nada Volví a perder Pues sí Has perdido No puedes hacer nada Contra mi querida Charmeleon Lore Chan ¿Verdad Fire? Claro que sí Si es que Los Charmeleon son los mejores Pokémon Bueno ya Ya está Lovito Ya está Aquí dejamos ya Este episodio de Pokémon Amarillo Picalog Y en el siguiente episodio Entraremos al túnel roca Ay Que Dios nos pille confesados En fin Yo lo dejo aquí ya Y como siempre os digo Dadle un buen me gusta Si os ha gustado Que es gratis Suscribíos si todavía no lo estáis Recordad que podéis seguirme En Twitter, en Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!